¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo con John Classy. Ya estamos casi finalizando como le dijo lo que son los aspectos del pase de batalla temporada 1 de Cold War con Warzone. Aquí traemos el aspecto final de Atlel, nivel 90 del pase de batalla. Pero antes de seguir con esta información de cómo desbloquear esos aspectos, le traigo una pequeña noticia con respecto a los tres pases de batalla que vamos a sortear el 25 de diciembre en el stream. Que vamos a hacer el 25 en la noche. Vamos a sortear tres pases de batalla y al final del stream estaremos seleccionando tres ganadores para dicho pase de batalla. Lo único que hay que hacer para participar en el pase de batalla o en los sorteos de los pases de batalla, tienen que suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en Instagram, seguirme en Twitch, todo eso está en la descripción de este vídeo e invitar a un amigo para que haga lo mismo. Tienes un amigo que juega Carb Duty, Warzone, lo invita y que se suscriba al canal y que haga los mismos pasos así sucesivamente. Y de esta forma estarás participando oficialmente para ganarte un pase de batalla el 25 de diciembre en un streamer que vamos a estar haciendo por acá por YouTube a las 6 horas de República Dominicana. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con Atlet del nivel 90 del pase de batalla temporada 1 de Cold War. Mirenlo acá, está muy chido. Estos aspectos son uno de los que más me gusta literalmente, incluso me gusta más que el aspecto de Stick. Y bueno, está muy chido. Aparte de que este aspecto lo puedes conseguir gratis sin ni siquiera comprar el pase de batalla, puedes conseguir este aspecto de Atlet. Está totalmente gratis, solamente tienes que llevar el pase de batalla a ese nivel, a nivel 90 y ahí lo desbloquea automáticamente si no compraste el pase de batalla. No importa, desbloqueas al operador automático. Entonces, vamos a ver los aspectos, cuáles son los tres aspectos y luego vamos a ver cuáles son los objetivos que hay que completar para desbloquearlo todo. Este es el primero que te dan, rojo con azul, negro, que está muy bonito. La combinación está muy bonita. Es un aspecto muy clásico para decir que es el tiempo de antes porque saben que Guerra Fría, Cold War, está basado en hace muchísimos años atrás. Un estilo muy antiguo, pero este aspecto está muy moderno, está muy bonito, inclusivo este. Entonces, bueno, lo saqué. El segundo es este. Está muy chido también, este me gusta muchísimo. Y el finalista es este, con amarillo y color crema, claro. Está muy bonito los tres. Los tres están muy bonitos. Uno, que de todos los aspectos, este es uno de los que más me gustan oficialmente. El de Adler, nivel 90 del pase de batalla. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos que hay que hacer para completarlo. Recuerden que este es del nivel 90. En el nivel, no me acuerdo cuál, está en esto, que ya lo subimos al canal. Si no lo has visto, búscalo en los videos, que ahí están. Entonces, vamos a ver. El primer objetivo dice, consigue 25 bajas con fusil de asalto. Fusil de asalto. Todos saben cuáles son los fusiles de asalto. Usted nada más tiene que conseguir 25 bajas con un fusil de estos. A los que no saben, porque puede que haya muchos que no sepan cuáles son los fusiles de asalto, vamos a arma, editar armamento. Usted va a seleccionar una clase y en la categoría, acá, fusil de asalto, todo esto. Los fusiles de asalto de Coldwall y lo de Walfall. No importa cuál, usted lo hace ahí. Bueno, pero específicamente, usted diría si contaría en el Walfall. En el Walfall no va a contar, porque eso no tiene nada que ver con Walfall. Pero sí le va a contar en el Battle Royale, The Warzone, en el Alcatraz y en el modo botín. No pueden hacer nada de esos desafíos en Walfall, porque Walfall no le va a contar los desafíos. Pero específicamente, yo lo hice en el multijugador de Coldwall. Yo con la XM4, fui en Coldwall y maté 25 personas con la XM4 y me contó perfectamente. El segundo, elimina a 10 enemigos abatidos. Este sí o sí, me fui al botín a hacerlo. En el botín, con un compañero, nos pusimos a matar personas. Y después que caían abatidos, tanto tu amigo puede abatirlo como tú. El punto es que debes eliminarlo estando abatido. No puede morir de una. Tu amigo puede abatirlo y tú rematarlo. O tú puedes abatirlo y rematarlo. El punto es que debes matarlo después de estar abatido. 10 baja. Esto es súper fácil hacerlo en el modo botín. En el Coldwall no lo puedes hacer, porque es multijugador. Ahora, en bomba sucia de Coldwall sí puedes hacerlo. El segundo, reabastece 20 compañeros con la mejora de campo, paquete de asalto o caja de armamento. Le voy a enseñar cuál es la caja de armamento. Y este yo lo hice en el modo botín. La caja de armamento, usted se va a arma y aquí donde dice mejora de campo. Vamos a ver, yo creo que ahorita yo tapé con la cámara. Mejora de campo. Acá, mejora de campo. Usted se va a ir y se va a equipar esto en su clase. Se va a equipar esto y se va a ir al botín. Y en el botín va a ir con un compañero. No puede jugar solo, porque en el solo no le va a contar. Debe ser con un compañero. Y más, si tienen dos compañeros es mejor. Si tienes dos compañeros, nada más tienes que tirar 10 cajas de estas. 10 para que tus amigos se reabastezcan de munición. Puedes hacerlo consecutivo. Te puedes equipar. Tira la que tiene. Y pueden ir abriendo cajas. Alijos. Las cajas del suelo. Si te sale una caja de armamento, la recoge, la tiras y que tu compañero se reabastezca. Y ahí va contando. Si son dos, si estás jugando en trío. Si tienes dos compañeros, nada más tienes que tirar 10 cajas. Pero si estás jugando tú y otro compañero, tienes que tirar 20 cajas y que él coja las 20 cajas. No tú. Tu compañero debe reabastecerse 20 veces. Si estás jugando con un solo compañero. Si estás jugando con dos compañeros, nada más tienes que tirar 10 cajas. Porque va a contar por dos. Porque son dos que se están reabasteciendo cada vez que tires una caja. Tú no cuenta el tuyo. Va a contar de tus compañeros. Porque si se fijan, en la misión, vamos a ver de nuevo. La misión número tres. Dice, reabastece a 20 compañeros con la mejora de campo caja de armamento. O sea, no eres tú. Es tu compañero que se debe reabastecer. Si son dos, nada más tienes que tirar 10 cajas. Y va a contar por dos que va a equivaler a 20. Si estás jugando con uno solo, tienes que tirarle 20 cajas para que cuente cada una por una. Dicho esto, vamos a pasar a la última. Que dice, consigue 5 medallas vengador. Mata a un enemigo que mató a un compañero recientemente. Esto sí o sí tienes que hacerlo en el Coldwell. Con un compañero en el Coldwell. Porque si lo haces en el modo botín. Debe ser alguien que mate tu compañero y tú matarlo de una vez. En ese segundo. Si pasó dos o tres segundos, no te va a contar. Ya lo puse a prueba. Aquí en el botín no me contó. Y me tuve que ir al Coldwell. En el multijugador del Coldwell. Puse lo que era punto caliente. Y me fui con un compañero. Me fui con New a jugar. Y ahí. Cada vez que mataban a New, yo tenía que estar ahí al lado del rápido. Y el que mató a New, yo tenía que rematarlo de una. Para que me cuente como vengador y me den la medalla. Ahora bien. Si estás jugando en random. Y matan a un compañero de esa partida random. Y tú matas. No te va a contar. Tiene que ser un compañero de juego que entre junto contigo. O sea. Un amigo del juego. Que entre junto contigo a la partida. Para que te cuente. Y debe ser en el Coldwell. En el multijugador de Coldwell. No te va a contar en otro modo. ¿El por qué? No sé chico. Pero todos los aspectos. Todos los aspectos. Están bien bonitos. Están muy chidos. Si tú haces esto. Exactamente como está. O como te lo estoy explicando. Vas a desbloquear todos los aspectos. Bueno. A mí no se me bugueó ninguno. Puede que a ti se te buguee. Si te buguea. Solo debes seguir intentándolo. Hasta que te cuente. Recuerda que el último. Debes matar a cinco enemigos. Que hayan matado a tu compañero. Recientemente. De una vez. Mataron a tu amigo. Y el que mató a tu amigo. Debes matarlo tú. De una vez. Para que te cuente como venganza. Y te den la medalla. De vengador. Y con esto. Estarías desbloqueando. Estos tres aspectos. De Adler. Pase de batalla. Nivel 90. Que están. Super chido. Hasta aquí este video. Espero te haya ayudado. Espero te haya servido. Si te gustó. Deja tu rico like. No olvides suscribirte. Activa la campanita. Y recuerda que estamos haciendo. Un sorteo. De tres pases de batalla. Para el 25 de diciembre. En la noche. En el stream. El que estaremos haciendo por acá. Nos veremos. Mañana. En otro video. Del video finalista. Del pase de batalla. Nivel 100. Que se basa. En lo que es. Stick. Nivel 100. Yo sé que muchos. Están esperando esto. Llevar el pase de batalla. Nivel 100. Para desbloquear. Estos aspectos. Y bueno. Mañana yo le voy a subir el video. Para que. Sepan. Cómo hacerlo. Espero tampoco. Estén bugeados. Nos chequeamos. Y chao. Chao.